¡Dedícanselo a esto! ¡Enseñadle los cuernos que es tanto amor! Hoy el sol no ha tendido motivo ni para salir Hoy se ha marchado el padre de tantos Y el cielo derrama su llanto en madre Hoy el sol no ha tendido motivo para sonreír Pero cae la noche amiga de tantos Y una nueva estrella brilla en madre Y una vez más, una sabia versión Tú que ya eres la estrella del ron Solo si lo amas, entregas tu vida y tu corazón Solo si lo amas, será para siempre la estrella del ron Solo si lo amas, entregas tu vida y tu corazón Solo si lo amas, será para siempre la estrella del ron Solo si lo amas, será para siempre la estrella del ron Solo si lo amas, entregas tu vida y tu corazón Solo si lo amas, será para siempre la estrella del ron Solo si lo amas, será para siempre la estrella del ron ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Estoy con el gas abierto! ¡Se merece todo! ¡Arriba! ¿Estás ahí? ¿Estás seguro? ¿Estás mirando y quiere verlo? ¡Saludarle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por ti. Oye, el rock ha tenido motivo para sonreír. Miramos al cielo, y entre tantos astros, vemos la estrella que vemos a ti. Y una vez más, tú sabrías Dios, con ella eres la estrella del rock. Solo si lo amas, entre más tu vida y tus dos brazos. Solo si lo amas, será más siempre la estrella del rock. Solo si lo amas. Solo si lo amas, será más siempre la estrella del rock. Solo si lo amas, entre más tu vida y tus dos brazos. Solo si lo amas, será más siempre la estrella del rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! de mi amigo, de nuestro padre, a mi amante. Solo si lo amas, le entregas tu vida y sus corazones. Solo si lo amas, le entregas para siempre.